Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día vamos a hablar sobre banjas, qué es lo que es y para qué las usamos durante práctica de yoga. Tengo que decir que no todos los estilos de yoga enseñan a los alumnos uso de las banjas durante la práctica, pero por ejemplo en vinyasa yoga, en las prácticas más con fuerza y más dinámicas, las banjas son esenciales porque primero que todo te hacen la práctica más segura, porque al activar musculatura ya es mucha menos probabilidad que tú vas a lastimar en una extensión de la columna, por ejemplo. Segundo, ayudan bastante a tener más fuerza, por ejemplo algunas posiciones de fuerza como balances en brazos o balance en una invertida. Al usar las banjas tú tienes alineación correcta, o sea tú tienes más equilibrio y tú tienes mucha más fuerza interna para sostener esa postura. Y también en nivel energético mantenemos toda la energía dentro del cuerpo durante la práctica para que esa energía no se vaya. Así que esas son razones bastante importantes para empezar a aplicar las banjas, por lo menos en las clases de yoga que hago yo. Es yoga vinyasa, a veces de verdad algunas asanas son bastante intensas y uso de banjas es esencial en esas posturas. Bueno, existen tres tipos de banjas principales que estamos usando. Es yalanjara banja, que es el lugar de tu cuello, la garganta. Udhyana banja, que es el lugar de tu vientre, zona abdominal. Y mula banja, que es el lugar de tu pirineo, es musculatura de genitales. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Mula banja, la banja, la raíz también como la llaman. Esa banja necesitamos casi en cada postura de alineación correcta, de extensión de la columna, de asna de fuerza. Cualquier cosa donde tú tienes que realmente tener conciencia de tu cuerpo y fuerza extra, se necesita utilizar mula banja. ¿Cómo se utiliza? Tú tienes que aprender, eso se logra con tiempo, no es de inmediato. Aprender, utilizar esta musculatura de tus genitales de cierto grado de intensidad, para que no sea demasiada tensión, porque mucha tensión no se requiere en esta mula banja ejecución. Y para que tú aprendas a encontrar musculatura correcta para hacer esa banja. Son los genitales, te voy a dejar imagen para que veas los puntos principales donde tiene que tener fuerza hombre y mujer. Pero básicamente tú tienes que musculatura de tu genital suavemente apretar y llevar hacia arriba. Al mismo tiempo, no tiene que ser esa tensión excesiva, sino ponte, no sé, 50% de lo que tú puedes apretar, solo utilizas para mula banja. Y cuando lo haces, con el tiempo vas a aprender a entender esa musculatura interna. Cuando lo vas a hacer correctamente, tú vas a sentir como que toda tu fuerza se concentra ahí abajo. Y por ejemplo, tus piernas se ponen más livianas en algunas posiciones de fuerza. Por ejemplo, como cuando estamos haciendo ese levantamiento del cuerpo entero. Si tú utilizas esa mula banja correctamente, tú llevas toda tu fuerza de musculatura hacia adentro. Las piernas empiezan a pisarte menos. Incluso cuando ya dominas bien mula banja, empiezas a involucrar en mula banja también tus aductores. Y eso es esencial para la fuerza o postura parada de las manos. Cuando la mula banja te ayuda a hacer piernas más alineadas y más livianas. Entonces, tú aprietas suavemente, llevas todo ese músculo de tus genitales hacia arriba. Y la posición resulta mucho más fácil. También hay en diferentes escuelas o diferentes maestros enseñan una diferente aplicación de mula banja. Algunos dicen que al inhalar tú aprietas esa mula banja como que la llevas arriba. Y al exhalar la aflojas un poquito, no total. Otros te dicen que al exhalar tú estás aprietando y llevando mula banja y al inhalar la aflojas un poco. ¿Cuál es la correcta? No lo sé. Porque esa información de dos lados, de los gurús experimentados, bueno, tú tienes que hacer como que a quien tú crees. Yo prefiero mantener como un poco aprietar mula banja en la exhalación y en inhalación mantenerla. A la exhalación un poco la aprieto, a la inhalación la mantengo. Y así también las banjas te ayudan a mejorar concentración durante tu práctica para que tu mente no vaga por todos los lados. Y mantener tu atención constantemente en las banjas. También a veces es muy difícil durante toda clase mantener mula banja, se entiende. Pero cuando son asanas de relajación, por ejemplo, posición del niño o por ejemplo simplemente una sentada para respirar, algunos ejercicios de respiración hacer o relajación final shavasana, mula banja aquí no es necesario tener. Se puede relajar esta zona, excepto si el profesor, el instructor te lo indica. Así que yo prácticamente pongo mucha atención en mula banja cuando son asanas de fuerza. Y por ejemplo, cuando yo estoy en alguna posición bastante relajada, yo puedo soltar un poco la mula banja. Ok, segunda banja es udiyana banja, que prácticamente es zona entre tu ombligo y hueso público. Esta es la zona que hay que aprender a apretar, pero al mismo tiempo no tener tu vientre muy tenso para que eso no te dificulte la respiración. Porque muchos me preguntan, ¿cómo mantengo udiyana banja? No puedo respirar. También se puede confundir. Hay una udiyana banja muy profunda que hacemos exclusivamente para las pranayamas, ejercicios de respiración. Yo voy a intentar mostrar ahora esa banja. Es como abdominales hipopresivos. Inhalas, exhalas por completo, retienes la respiración y aplicas esa banja. Esta es udiyana banja que aplicamos para algunas pranayamas cuando estamos haciendo. Es udiyana banja completa cuando tú metes todos tus tripos súper adentro y no respires. Entonces, eso se hace solo para unos casos especiales. Durante la clase aplicamos otra udiyana banja que es muy suave. Tú tienes que meter tu abdomen hacia adentro y hacia arriba. O sea, como que hacia la columna y hacia arriba, hacia la diafragma, como que por ahí. Y esta aplicación de udiyana banja es súper suave. Solo tú imagina que alguien tira tu ombligo con dos pinzas hacia adentro y arriba. Muy suavecito. Udiyana banja nos protege principalmente la columna cuando estamos trabajando todos tipos de extensión. Nos ayuda a encontrar equilibrio en cualquier asana de fuerza, de balance, de pie o de manos o de brazos, en cualquier cosa. Y udiyana banja también nos ayuda en todas las posiciones de flexión hacia adelante. Incluso simple paschimotanasana. Cuando la aplicas, eso instintivamente te hace extender aún más la columna y hacer flexión más profunda. O sea, como ves, udiyana banja participa en todas las asanas igual como la mula banja que vimos anteriormente. Entonces, para aprender a hacer udiyana banja, recuerda que esta es zona más o menos entre tu ombligo y hueso público, que lo metes suavemente hacia adentro, al mismo tiempo sin tensionar tus abdominales, para que tú puedas seguir respirando. Y cuando yo meto suavemente udiyana, yo respiro esta vez con las costillas hacia afuera y hacia adentro. Manteniendo udiyana banja, inhalo y exhalo. ¿Ves? Otra vez, no es aprieto al máximo, sino es cierta tensión, unos 50% de tu máximo de tensión, simplemente para mantener la musculatura activa. Y sobre todo, esa udiyana banja te tiene que activar musculatura muy profunda, que está por debajo del recto abdominal. Y eso es lo que hace en realidad la unión en toda musculatura, en tu corset muscular. Es por eso que aquí involucramos la musculatura profunda, que nos ayuda a mantener equilibrio y fuerza, etc. Así que con tiempo lo vas a aprender. Entonces recuerda que simplemente como que lo tiras adentro y arriba, suave, y lo vas a entender cuando lo haces, que tu abdomen queda tenso, pero al mismo tiempo relajado. Ok. Y tercera banja es Jalanjara banja. Esa la usamos en algunas asanas nomás, pero es bueno tener esa banja presente. Por ejemplo, cuando estamos sentados o cuando estamos de pie, para que tú puedas regular posición de tus cervicales, porque a veces lo hacemos así o ponemos como cabeza muy atrás. Jalanjara banja te ayuda a extensión de la nuca, poner todo en su lugar y seguir la vertical de tu columna. ¿Qué es lo que es Jalanjara banja? Tú tienes que suavemente poner tu mentón hacia la garganta y meter cabeza un poquito hacia atrás. Eso es todo. Al mismo tiempo bajas los hombros, homóplatos juntos y los llevas hacia abajo. Como ves, ya hicimos alineación que siempre les enseño, por ejemplo, de misma Tadasana. O sea, hombros abajo, homóplatos juntos, como pecho hacia arriba, pero al mismo tiempo, al mantener Udhyana banja, llevo todo eso adentro, aplano mi abdomen y mentón más a la garganta y levemente hacia abajo. Y esa es Jalanjara banja. Algunos maestros también enseñan que tiene que ser más profundo cuando el mentón ya toca el pecho, pero de nuevo, esta masa, la cerradura más fuerte, cuando hacemos, por ejemplo, completa Udhyana banja, cuando estamos haciendo retención de respiración durante algunos ejercicios. Para las asanas, para alineaciones, así Jalanjara es suficiente. Y cuando tenemos tres banjas, nos permite que la energía no se vaya, sino se quede aquí y tenemos efecto de la práctica de las asanas. Bueno, mulas, mula banja y Udhyana banja no se hacen durante la menstruación para las mujeres y en las mujeres embarazadas. Y también hay, obviamente, contraindicaciones. Algunos, pero eso ustedes tienen que ver de acuerdo a su diagnóstico, hablarlo con un yoga terapeuta o con un médico si él está familiarizado con el tema de banjas de yoga y hacer consultas con alguien que puede ver su caso particular. Pero si ustedes, por lo general, no tienen ninguna restricción, no tienen algunos problemas con los órganos, algunas infecciones, no hay problema. Esas banjas son suaves, pero ayudan a la práctica. Bueno, eso todo siempre les menciono en mis clases de yoga. Cuando estamos en la tabla, por ejemplo, les digo, hueso público hacia el ombligo. Y cuando ustedes hacen ese movimiento, de inmediato ustedes activan Udhyana banja. También cuando les digo que muslo uno a otro, ustedes empiezan a activar los aductores, acuerdan Mula banja y se lleva todo adentro. O sea, cuando ustedes se acostumbran, eso vuelve muy natural en la práctica. Y de verdad ayuda mucho para mejorar las posturas y lo más importante, para proteger su musculatura de algunas lesiones, que también protege articulaciones, la columna, sobre todo en lo principal. Bueno, eso fueron las banjas. Espero que ahora no van a tener más dudas porque expliqué todo lo que está relacionado con el tema. Y bueno, si les fue útil este video, por favor apoyen como siempre con su me gusta y dejen comentario. Expliquen si habían conocido esa información o todo fue nuevo o les faltaba algún detalle que ahora les quedó claro. Voy a esperar eso. Y también comparten este video con sus amigos y familiares quien practica yoga. Y también no olviden seguirme en Instagram porque allá siempre publico mucha más información que en YouTube. Algunos consejos, los tips, anuncios de clases presenciales que hago a veces en algunas ciudades. Y también, por supuesto, algunas recetas. Respondo mucho sus preguntas. A veces hago allá en vivo. Así que por favor, siguen en Instagram. Siempre enlace directo está en mi, bajo cada video en la descripción. Elena Maloa, guión abajo, com. Les voy a esperar. Y bueno, ahora me despido. Muchas gracias. Namasté y chau chau. Gracias.